En más de nuestro recapitulario anual, esto fue septiembre. Anuario 2019. Septiembre. ¡43 Justicia! Cada amanecer despertamos con la esperanza de encontrar a nuestros hijos, pero llega la noche y solo vemos oscuridad. Nos gusta. Por primera vez en cinco años, los padres de los 43 de Ayotzinapa fueron recibidos en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la Cámara de Diputados. El gobierno anterior nos dio un trato de disidentes políticos, no de víctimas de desaparición forzada. Sus madres subieron a la tribuna para exigir presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Es una desaparición forzada, cometida por agentes del Estado mexicano. Hay voluntad del gobierno de la República para esclarecer estos hechos, conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y que haya justicia. presentación con vida. No se enoja la irrupción violenta de encapuchados en la marcha por los cinco años del caso Ayotzinapa. Estaba haciendo que grabas, grabamos papás, grabamos papás. Y ahí vemos cómo pintaron nuestra cámara, la cámara de Grupo Imagen. Estamos en el grupo de los encapuchados. Puedes ver lo que quedó de nuestra cámara. Nos están lanzando cosas. Vemos a esta gente que no tiene que ver con la manifestación. Nos inspira la marcha del silencio contra la violencia de género. Queremos justicia, queremos seguridad, no queremos más muertas, no queremos más inseguridad, no queremos más desaparecidas. Mujeres caminaron de manera pacífica del ángel de la independencia al Zócalo. Madres de víctimas de feminicidio y desaparecidas exigieron justicia. Tiene el dolor, seguimos luchando por encontrarlo. Pero yo a mi hija le extraño día, noche, todos los días. ¿Por qué? Porque no debemos de ser así asesinados. Hijos mayores del príncipe de la canción vivieron cuatro días de angustia buscando el cuerpo de su padre en Miami, Florida. Mientras su media hermana, Sarita Sosa, no revelaba el paradero de los restos del cantante, los homenajes espontáneos rindieron tributo a su legado musical. El que quiere, pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar. Pero acá vamos a acabar, acá vamos a acabar, acá vamos a acabar, acá vamos a acabar. ¡Cantante, señor! ¡Cantante, señor! ¡Cantante, señor! ¡Cantante, señor! Nos conmueve la conmemoración del segundo aniversario del sismo del 19 de septiembre. Con puños en alto y un megasimulacro nacional, fueron recordadas las víctimas. Nos emociona el histórico primer grito de independencia de la 4T. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Cantando ahuyenta de aquí los males y a tantos buitres neoliberales! Veinte arengas y un largo espectáculo de pirotecnia acompañaron diversos números musicales. En el desfile militar del 16 de septiembre participaron más de 13 mil personas y por primera vez marchó la Guardia Nacional. ¡Por primera vez antes de nuevo! Nos interesa. El primer informe oficial de Andrés Manuel López Obrador fue considerado el tercero desde que inició su gobierno. Estoy seguro que vamos a lograr serenar al país. Nos enfrentamos a un gobierno autoritario que utiliza el discurso democrático para abusar del poder y demostrar que es él quien manda. Que la soberbia no le gane a la razón. ¡Viva México! ¡Viva México! Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero están moralmente derrotados. Congruencia es lo que demandamos. Andrés Manuel López Obrador será el mejor presidente de la República en las últimas décadas del país. ¡Es un nuevo policial con Obrador! Nos sorprende el inicio del proceso de impeachment contra Donald Trump. Con la aprobación de dos terceras partes de los 100 integrantes del Senado, la destitución es una realidad y ningún poder, incluido el judicial, puede revocarla. La Cámara de Representantes hizo oficial el anuncio de la investigación de juicio político. Nancy Pelosi, líder de los demócratas, señaló que la supuesta presión que Trump ejerció sobre el presidente de Ucrania para una investigación a Joe Biden y su hijo, violaron la Constitución y su juramento como presidente. Nos inspira la movilización mundial de jóvenes por el cambio climático. Millones salieron a las calles en los cinco continentes. Exigieron a los líderes del mundo medidas reales y urgentes para detener la destrucción del planeta. A sus 16 años, la activista Greta Thunberg se convirtió en el símbolo de la lucha. Anuario 2019 Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.